Intendente de San Carlos Centro, Presidente de Comuna, de San Carlos Sur, de San Carlos Norte, señor Senador, Ministros, amigos y amigas, el Ingeniero Placenzotti fue muy claro en la explicación de las características técnicas de esta obra que hoy estamos inaugurando, así que me exime de dar muchos detalles sobre la obra en sí misma. Pero sí, rescato de su breve síntesis la historia de esta ruta, que es la historia de todas las rutas de la provincia de Santa Fe. Hace más de 70 años una mano, hace 40 años la otra mano, y recién ahora la posibilidad de hacer una repavimentación integral. Y uno se pregunta por qué nos cuesta tanto en la Argentina hacer obras, y no solamente hacerlas, sino mantenerlas adecuadamente. Porque una obra, para que funcione bien, hay que hacerla bien y después hay que mantenerla correctamente durante todo el tiempo de su vida útil. ¿Será que no trabajamos lo suficiente los santafesinos, que no producimos la suficiente riqueza? Sin embargo, este año solamente, para darles un dato, un dato que suele utilizar el administrador de Vialidad, solamente este año vamos a aportar al Tesoro Nacional la cifra de 90.000 millones de pesos en concepto de retenciones del sector agropecuario y agroindustrial de nuestra provincia de Santa Fe. 90.000 millones de pesos. Con eso podríamos hacer casi 3.000 kilómetros de rutas nuevas, solamente en un año. Así que imagínense lo que produce esta provincia. Es el trabajo de muchos de ustedes y de otros tantos productores, empresarios y trabajadores que le pegan duro y parejo los 365 días del año con lluvia, con inundaciones, con sequía, con dólar alto, con dólar bajo, con retenciones, sin retenciones, siempre Santa Fe produce, siempre aporta a la economía nacional, pero los recursos que se van no vuelven. Y ese es el gran problema que tenemos, por eso las cosas demoran tanto y nos cuesta tanto. Además, hay que tener vocación por la obra pública, como decía Jorge, porque a veces se priorizan otras cosas. Y hay que enfocarse en la obra pública porque la inversión del Estado en obras es una manera de testimoniar la voluntad de un gobierno. Porque podemos tener buenas intenciones, se supone que todos los gobiernos tienen buenas intenciones, buenas ideas, pero si eso no se plasma en obras que quedan para la posteridad, queda solamente en intenciones, en palabras, en discursos, que como todos sabemos se los lleva el viento. Por eso es fundamental que los gobiernos se organicen y adecúen sus presupuestos de tal manera de dejar siempre una parte importante para la obra pública. Esto no quiere decir que haya que restarle recursos a la educación o a la salud o a la seguridad o a la justicia, que también son inversiones muy importantes. Pero no nos podemos quedar solo con eso, no nos podemos quedar solo con el pago de los sueldos de los trabajadores públicos, porque no alcanza para cumplir el rol que debe cumplir un gobierno. Por eso nosotros hemos priorizado la obra pública. Cuando termine mi gestión de cuatro años, habremos invertido casi 100.000 millones de pesos en obra pública. Es la inversión más grande de las últimas décadas. Obviamente que eso tiene que ver con una correcta administración, tiene que ver, como decía el senador Pirola, con el apoyo que hemos encontrado en la legislatura para aprobar los presupuestos, para lograr financiamiento externo aplicado a la obra pública. Pero en definitiva, las obras quedan y hoy la podemos disfrutar. Y esta es una de las más de 1.300 obras que estamos haciendo en todo el territorio provincial. Algunas más grandes, la del acueducto, es quizás la más importante de todas. Cuando se termine esa obra será una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos. Estamos hablando de un gran conducto que atraviesa toda la provincia de Santa Fe, a lo ancho, desde Vío Orijón hasta Rafaela, que va a abastecer de agua a más de 30 localidades. Pero esa obra es posible porque ya se hizo otra anterior, que es la planta potabilizadora y la toma de agua en desvío Orijón, que también supuso una enorme inversión. Son obras que llevan años, que no se hacen de un día para otro, porque son complejas técnicamente y porque además requieren una gran inversión que hay que poder amortizarla, pero que son obras que realmente cambian la realidad de los pueblos, de las comunidades y de las regiones, no hay ninguna duda. Y no solamente eso, la obra pública tiene también otros aspectos virtuosos que a mí me gusta destacar, porque hoy en Santa Fe hay más de 25.000 familias que reciben un sueldo a fin de mes gracias a la obra pública provincial.